Tenemos la presencia de una promotora deportiva, ella es Nancy Romero que nos acompaña el día de hoy para platicar acerca de la carrera Donahí que está próxima a realizarse y bueno también para invitar al staff de Zona Deportes y a todo el público. Bienvenida Nancy. Muchísimas gracias Maite, gracias a Corte B por la invitación. Y bueno los venimos a invitar dentro de lo que es una alianza que se ha creado con Julio Aspeitia y Neon Colors que hemos venido haciendo carreras temáticas en el estado que hemos creado, creado una convivencia y hemos creado recuerdos, esto es lo que han dado estas carreras y ahora esta unión con la cual ya es la segunda edición que gracias a la invitación nos fusionamos, Fernando García y una servidora, pues le vamos a dar un ambiente muy festivo previo a la Gela Getse. ¿Qué va a tener esta carrera? Que sale el 5 de julio de Santo Domingo a las 8 de la mañana, es un domingo, es para que asistan pues todo público en general, atletas, así como... ¿Y todas las edades? Todas las edades, hay categorías que se darán a conocer en su momento porque habrá muchos niños ya inscritos, también tenemos un buen prospecto por ahí, familias que pueden ir caminando, trotando. ¿Cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar con un calentamiento previo y también con la participación del grupo de Edad de Oro que van a bailar a Flor de Piña estaremos todos calentando. Muy tradicional, una carrera muy tradicional. Que no se hace comúnmente en las demás, un corredor por sí llega solo y se retira también solo, aquí llegan toda la familia. Después del calentamiento todos nos iremos al área de meta, ya también habrá calendas, muñecos también, marmotas, etc. Todo lo que significa una festividad de Gela Getse, se dará el arranque y esta se irá por las principales calles del centro histórico, claro, con mucha seguridad puesto que van familias completas y posteriormente habrá regada de dulces durante ciertos trayectos, música en ciertos kilómetros, que eso es lo que nos llena a los oaxaqueños de mucho orgullo. Y al llegar de nuevo a la meta Santo Domingo, pues tenemos toda una festividad porque la zona de hidratación para los que estén inscritos, pues vamos a contar con todo lo que es Oaxaca, no puedo decir los nombres, pero son muy conocidas las aguas de cierto mercado del 20 de noviembre. Hablando de las inscripciones, ¿ya están abiertas? ¿A dónde se puede inscribir el público? Ya a partir del miércoles lo haremos a conocer, vienen en la rueda de prensa, pero tendremos un día en específico que se harán las inscripciones, así como también en donde lo hemos hecho en una boutique muy reconocida en Alcalá y otra en la Colonia Reforma, y tendrán un costo de 100 pesos para los niños y 200, ¿qué incluye esto? La playera, el número y la medalla. ¿Habrá reconocimientos, premiaciones? Sí, habrá premiación para los primeros lugares y también para los atuendos, siempre nuestras carreras han ido también de la mano, para la que vaya con el traje, bueno, algo típico, no van a ir a correr tal vez con el vestido porque sería un poco pesado, pero con ciertos atuendos que representen Oaxaca, desde la primera familia que llegue, la primera mujer, el primer hombre, el primer niño, la primera familia, y también con el número de participación habrá la rifa de regalos que cordialmente nuestros patrocinadores nos están apoyando, entonces todos tienen la oportunidad de ganar, no importa en el lugar que llegue, lo que sí es que cuentan historias nuestras carreras, y eso es lo que siempre nos ha llenado de orgullo y hacer esta fusión es importante. Entonces es una carrera temática en donde todos pueden participar y bueno, lo principal recordarles y estar pendientes a los que se van a inscribir, que tienen que llevar algo representativo del Estado. Sí, todos los niños, la gente tiene en sus casas algún reboso, no sé, que se vayan con trenzas, algún collares, algo mejor un poco ismeño, mixteco, en fin, son tantas regiones las que conforman nuestro bello Estado, que todos tendremos alguna indumentaria que nos haga este accesorio, agregársela a lo que va a ser la playera conmemorativa, que también es una obra de una prestigiosa pintora que es Doris Arellano, y también la medalla Vera Colores, una medalla muy bonita, y con infraestructura profesional como los de Julio Espertia y Rum Arce, quienes amablemente nos invitan en esta ocasión, y pues la carrera también es atlética, puesto que hay premiaciones importantes en efectivo para los primeros tres lugares, es categoría libre para las tres primeras mujeres y los tres primeros hombres en cruzar la meta. Pues muchas gracias por la información y bueno, nuevamente le recordamos al público estar pendiente de esta carrera Don Ají, que ya lo mencionamos, es para el mes de Julio. Vamos a vivir Oaxaca en nuestro Estado, todos los oaxaqueños, así que los esperamos. Gracias, soy Mariana Reyes, esto es Zona Deportes.